Después de que introductores de ganado de la capital se manifestaran por existir la posibilidad de que se cambiaran hacia el rastro tipo TIF ubicado en el municipio de Fresnillo, el alcalde José Aro de la Torre aseguró que ya se encuentran en pláticas con el Ayuntamiento de Zacatecas, así como también informó de un recurso importante que se ejercerá en aras de mejorar las propias instalaciones de dicho espacio. Sí, bueno, es un tema que está en la mesa, obviamente no hay nada todavía confirmado, es un tema que se está valorando, creo que la calidad y sobre todo las instalaciones que tenemos en el rastro TIF de Fresnillo, que por muchos años hizo un gran esfuerzo para ponerlo en operación o ya está en operación, tiene deficiencias normales, pero en próximos días estaremos invirtiendo una buena cantidad de recursos gestionados por la diputada Norma Castorena. Es un millón de pesos que será implementado en las mejoras de equipo de maquinaria que tenemos en el rastro para poder hacer más eficiente el trabajo que realizamos. Por otra parte, negó rotundamente que por tener un porcentaje bajo de matanza en Fresnillo vaya a ser una razón para que pierdan la certificación. Hoy tenemos un porcentaje muy bajo de matanza en Fresnillo, la matanza que se da en el municipio no arrebasa el 40%, no, yo creo que no, más que nada la certificación no depende tanto de la matanza que estás generando, sino depende más de las condiciones de infraestructura que tiene el rastro, que las cámaras de los cuartos fríos, las cámaras frías, la matanza esté llevando a cabo como la normatividad te lo marca. Entonces COFEPRIS y las demás instancias federales nos marcan los lineamientos, se ha venido corrigiendo algunas fallas que tenía el rastro, pero creo que no hay ninguna posibilidad de que perdamos esta, al contrario, hay que aumentar nuestra calidad para que los municipios que les interese puedan ir a matar a Fresnillo. Asimismo indicó que dicho espacio está abierto a quien quiera utilizarlo ya que se cuenta con el espacio suficiente, así como las condiciones adecuadas de higiene. Pero esto nos da la apertura de poder estar recibiendo ganado de otros municipios, haciendo una mayor matanza y yo creo que uno de los grandes beneficios que tendrían los introductores de ganado en este caso es que su producto, el producto cárnico, ya tendría un valor agregado, podrían vender su producto de una mejor calidad, siempre es importante que este producto vaya con una certificación de inspección federal, que es el caso de la que tenemos en Fresnillo. Con imágenes de Óscar Hernández para 20TV Noticias, Alejandra Márquez.